¿Qué pasa con mi mochila? Estoy pasando con mi mochila y los motoristas vienen y me tienen que arrinconar o entre esas me cuesta pasar. Hace como dos semanas me atropellaron. Sí, me pasaron el pie y tuve un yeso. Hoy llegamos a la séptima avenida y 14 calle, un lugar que pareciera un parqueo de motocicletas. Estos están a la orilla de la calle y prácticamente están cubriendo un metro y medio. Pasan uno por uno porque les es difícil el acceso. Y lo peor es que aquí hay una escuela donde las alumnas que vienen durante la mañana también les cuesta pasar. La verdad que es lamentable porque esta es una zona escolar y ya tenemos como unos dos años aproximadamente con el problema de las motos acá. Hay algunas maestras que se han caído, padres de familia también se han caído. La directora del establecimiento se quejó en una ocasión por las motos y sí se hizo la labor de quitarlas por unos días. O sea, no fue permanente. Nuestro bus ya no se puede estacionar porque tiene que ponerse enfrente. Nosotros estamos quejándonos por esta situación no porque los señores nos estén estorbando o nos estén haciendo algún daño, sino porque realmente es un problema para la seguridad de nuestras niñas. Y una vez me caí y unos señores que estaban ahí me vieron y no dijeron nada. No, no, no me ayudaron, solo se quedaron bien. Cuando el bus pasa aquí da la vuelta allá, entonces para agarrarlo a veces nos deja porque por las motos no nos deja. Sí hemos tenido que pasar y a veces no paran los carros ni aunque esté el semáforo. ¿Por qué deja la moto? Ya no hay espacio para dejarla y tengo que ir a hacer un mandado. Como no podemos dejarla lejos porque nos las roban. ¿Cuánto tiempo dejas de su moto acá? Más de unos cinco minutos. Nos acercamos al inmueble para solicitar información del por qué estacionan sus motos en las banquetas y no tienen un lugar adecuado. Pero esto fue lo único que nos dijeron. ¿Puedo comentarlo? ¿Se ven? ¿Me hace favor? Ajá, cuando voy a pasar la información. Muchas gracias. Sí. No nos han atendido debido a que no se encuentran las personas encargadas para decirnos por qué dejan las motocicletas en este espacio. Y si usted está pasando una situación similar, recuerde. ¡Qué es ese!